¡Hola! Mis bellas hermosas, ¿cómo están? Bueno, mis bellas y mis bellos, porque luego se me sienten y así no se puede, ¿va? ¡Bienvenidos! Gracias por visitarme nuevamente a mi canal. Si es la primera vez que me saludan, pasen a lo barrido, agarren cafecito, siéntense, acomódense. Soy Mayra Muñoz, hasta se me olvidó quién era vos. Mi nombre es Mayra Muñoz, soy bloguera de belleza, maquista profesional y dueña de Dolly Mix Makeup. Y todo lo pueden encontrar a través de mi página web, mayramunos.me. Por cierto, en el último video grabé este bello look con mi paleta de sombras, Mayra. Ese morado espectacular, bellísimo, que mucha gente me dice, Mayra, es rosado. I'm like, no, es morado. Así es que muy pronto voy a estar haciendo el challenge de, ¿qué color es la sombra? ¿Morada o rosada? No sé si se acuerdan del challenge del vestido, ¿qué color era así dorado o verde? Anyways, el día de hoy les voy a estar hablando respecto a mi experiencia con las uñas de farmacia, guys. El update, que por cierto, me hace falta una. Qué bueno que la que me hace falta no es la de acá, porque les puedo hacer así y nadie se me ofende. Esta se me ha venido cayendo, guys, y bueno, vamos a empezar y vamos a entrar en materia de un solo, vea. Resulta que hace unos tres semanas me dejé de poner uñas postizas por la sencilla razón que quiero que mis manos, que mis uñas descansen, ¿verdad? Nada en contra de donde voy, sencillamente es normal que de repente quieras que tus uñitas descansen para que no se te arruinen, no te entre ningún onquito o algo así. No sé, el punto es de que yo he escuchado que es muy bueno dejarlas descansar. No, porque si no yo siguiera, vea. El punto es de que no me las he estado poniendo, pero de cualquier manera, guys, ustedes saben que lo mío es tomar fotos de mis productos y muchas veces utilizo mis manos. Aparte, a través de mis videos es súper importante que mis manos se vean estilizadas. Por eso es que yo decía, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Quién podrá defenderme? Y así fue como surgió la idea de poner a prueba las uñas de farmacia. Porque tengo dos amistades, mi amigo Veneno Mua, que hace sus uñas acrílicas, y también mi amiga Alexia Snells, que por cierto ya tengo un par que muy pronto voy a estar poniendo a prueba también, para ver cuáles son mejores, si las de farmacia o las de marca, si hay alguna diferencia, qué onda, va. Entonces me di a la tarea. Resulta que la semana pasada, si no han visto el video, yo aquí les dejo el video, digo, el link, no se preocupen, va. I got you. Resulta que la semana pasada probé estas que son de la marca Kiss. El color está divino, guys. O sea, es este como color menta, bello, el largo está muy bonito también. Así es que si no te gustan las uñas largas, yo creo que esto está un largo muy bonito. Y obviamente hay muchas que me dijeron, oh, pues para cuando yo salga, gracias por el tip. Claro que puede ser nomás para cuando salgas, pero nuevamente, mi trabajo es de andar las manos, y todavía impresentable, ¿verdad? Para poder tomar una foto cuando se necesite, va. So, ahora viene qué es lo que opino de la marca Kiss. En sí el color me encantó y realmente lo que es la uña se ve o se siente de muy buena calidad. Porque no es que se me anduvo doblando ni nada, es más, a la hora de rascarme sentí la rascada, vean, guys. Y no se preocupen, no se me hizo nada difícil ir al baño. No se me quedó una pegada por ahí, así es que thank you very much por las que han preguntado y estaban al pendiente. So, por ese lado, están muy bien. El único complaint que yo tengo es de que sí me frustró el que no me durara. Hay muchas que me estuvieron diciendo, Mayra, qué bueno que vas a utilizar esas porque te duran más, a mí me duran dos semanas. Y yo así de, ¿cómo te duran dos semanas? Porque a mí no me duraron. Primer día, o primera vez que me las puse, me las puse con la gomita. Ahorita les vengo a decir y les vengo a recomendar que si las quieren por más tiempo, no las usen con las gomitas porque ese nomás dura un día. Dos días máximo. El segundo día ya se me habían caído como siete. Así es que no se los recomiendo. Lo otro es de que si quieres que te duren más tiempo, te recomiendo que antes de ponerte la uña con pega loca, que es una pega que de igual manera traen muchas de las uñas de farmacia. Esta fue la que traía, la de la marca Kies. Si quieres que te duren más tiempo y te la vas a poner con la pega loca, te recomiendo que primero te pases un algodón con alcohol. ¿Por qué? Eso va a ayudar a que quite todos los aceites que pueda tener tu uña, cualquier suciedad o algo. Si no, te trae una pequeña como para limar las uñas. Entonces te puedes limar encimita, nuevamente para quitar cualquier exceso y que quede un poquito porosa para que pueda agarrar bien ese pegamento y dure más la uña. Cuando me las puse de esta manera me duraron más tiempo, pero esta se me seguía quitando, se me seguía bajando, se me... Y aunque no crean que fue por cualquier cosita de que ¡ay! puché un botón y ¡ay! la uña se me salió. No, no fue eso. Realmente fueron complicaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, esta última vez que se me cayó fue que me estaba subiendo el pantalón. Estaba en el baño, pero no me estaba limpiando, guys. Lo que pasa es que me estaba subiendo el pantalón y traía una camisa que me la tenía que meter dentro del pantalón. Entonces en esa metedera fue cuando ¡cluc! de repente ni la sentí. De repente así como que me estaba metiendo el pantalón y me iba a abrochar cuando sentí raro. O sea, la uña está más larga, la uña postiza está más larga que mi uña. Entonces sentí bastante raro cuando la sentí más corta. Fue lo que me dejó saber. Entonces fue cuando me la miré y dije ¡ay! se me zafó. La primera vez, porque esa fue la segunda vez que se me zafó, porque nomás lo llevo usándolas como una semana. La primera vez que se me zafó estaba arreglando mi cama y mi cama tiene un forro donde pues también va metido entre lo que es el colchón, ¿verdad? Entonces, entre esa metedera también fue. Anyways, me ha quedado la frustración y en cuestión de cuánto duran dije a lo mejor es dependiendo de la marca. So, aquí tengo estas que se llaman Impress que algunas de ustedes me las recomendaron, me dijeron esas son las mejores, te duran mucho, etc, etc. En cuestión de look, las de Kiss me gustaron. No sé si es porque era muy nueva a la hora de usar uñas, de ponérmelas. No sé qué es lo que estaba pasando, pero a mí no me duraron mucho. Sin embargo, el look está súper sencillo, chic y me encantó el look. La recomendación que les puedo dar de acuerdo a la experiencia que yo tuve es que anden consigo su pega loca y ya. O sea, ay, se me cayó, la encuentran, la recogen, se la pegan de nuevo, perdón, y dura otras dos o tres días. Entonces, el día de hoy estoy muy emocionada de probar estas porque el color está divino, guys. O sea, son como un color súper nude y tienen estas que tienen como unos pequeños brillitos para darle un poquito de glamour a la mano. Así es que ahorita con todos ustedes me voy a quitar estas uñas porque también no crean que es nomás de agarrar el diente. Muchas me dijeron, Mayra, no le vayas a meter el diente. Me recomendaron que utilizara un poco de acetona y me lo quitara como que fuera ese malte. Entonces, eso voy a hacer ahorita con todos ustedes. Ok, para las personas que a lo mejor no saben dónde agarrar acetona, yo lo agarré en una Beauty Supply. No tiene que ser Salis porque a veces siento yo que Salis por ser un lugar, ya que lo podemos llamar marca. Por ser marca, a veces ponen las cosas un poco caras, entonces nada. Pero anyways, lo agarras como que te fueras a despintar las uñas y supuestamente esto las tiene que quitar. Debaratar, vea, para que no dañemos nuestra uñita. Ah, sí, mira, ahí va. ¡Wow! No sé si lo pueden ver ahí. Espérenme tantito, vea, lo voy a enfocar. No sé si se enfocó, pero anyways, ahí está. ¡Ahí está! No sé si se enfocó, pero no sé si se enfocó. ¡Oh my God! Finalmente me libré de ellas, guys. So, aquí están mis uñas. No se maltrataron para nada. Incluso ya para el final, para esta última uña descubrí que, vaya, si te la limas encima. Tiene que ser una lima fuerte, guys. No puede ser una lima así como suavecita. Luego la sumergís unos que 10, 20 segundos. Y luego la haces con una, con un poco de algodón, con, obviamente, con acetona. Y te lo quitas, te lo quitas. Cuando ya mires tu uña, te la empiezas a arrancar y sale, pero súper sencillo. Y yo lo que estaba haciendo era quitándolo, 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 siempre con el algodón. Hasta que de plano ya no mirara nada más que mi uña. Entonces me estaba tardando un puño. ¡Ah! Pero no, guys. Si se lo quitan así, lo único que tienen que hacer es lo que les acabo de decir. Ahorita voy a pasar un poco de acetona nuevamente para secar mis uñas. Porque también me lavé las manos. Porque, ¡ay! La sentía toda pegajosa de todo el residuo de la uña. Entonces, pero todo eso queda en las uñas. Eso de que te lavaste las manos. Y no pueden estar, tienen que estar como resecas, pues. Ok, so estas son las que me voy a poner today, guys. I'm so excited, they're so cute. Primero, guys, antes de ponerse las uñas, les recomiendo que se las midan. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Me las voy a medir. Aquí están todas. Aquí está, este, para la cutícula. Te recomiendan empujártelas supuestamente para que te duren más. Yo no sé por qué a mí no me duran tanto, guys, pero. Supuestamente duran y duran y duran y yo no he experimentado eso por lo pronto. Vamos a ver si ahora que ya soy más experta, vea. Este, logro que me duren un poco de más tiempo. Le voy a quitar aquí como que la suciedad. Este trae como primer paso esta toallita. No sé si es el alcohol, pero pues lo vamos a utilizar. A ver a qué huele. Sí, es alcohol. Me tengo que medir las que quiero primero y en qué lado van, en qué uñas. Ok, ahora sí, ya las tengo todas alineadas. Ahora sí voy a agarrar el pad que trae. A ver si todavía está mojado. A ver si no sé si cada vez. Y lo voy a pasar encima. So, estas, la diferencia es de que estas ya traen como que el glue. Pero yo ya no confío en este glue. Así es que lo que voy a hacer es, de igual manera, ponerme pega loca. Para que duren más, guys. A ver si a la hora de arrancármelas no me las arranco con todas mis uñas. Pero anyways, voy a agarrar acetona. Ahora sí que me duren, guys. Están... Ay, ¿saben qué? Me las quiero cortar porque están... Estas están más cortitas que la que es. Entonces, mis uñas están como que muy largas. Oh, my God. Qué cute está el color. I love it. So, obviamente porque fue mi segundo set, ya se me hizo un poquito más sencillo ponérmelas. De igual manera, yo soy como que bien perfeccionista y aquí me ando queriendo quitar los pedazos de pega. Ah, pero vamos a probar esta por toda una semana a ver qué tanto me duran. Me la pegué mal esta de acá, así es que aquí la ando corrigiendo. Pero el color está espectacular. Me encantó. Lo que sí les puedo decir también de esta es de que están más cortitas todavía. Esta no se me pega bien. Esta no se me pega bien, guys. Bueno, ahorita tendría que lidiar con eso. Pero están mucho más cortitas que las... No, mucho más cortitas. Están más cortitas que las otras porque se me hizo más sencillo ponérmelas. Por ejemplo, cuando me terminé la mano izquierda la vez pasada, tuve que agarrar mis pinzas para ponerme las pestañas para poderle quitar los papelitos y todo así, todo lo que tenía la gomita para hacer la mano derecha. En este caso no tuve que utilizar las pinzas. Se me hizo más sencillo ponerme la mano derecha. Pero nada, aquí les voy a estar contando. No se les olvide seguirme a través de mis redes sociales en mis historias para ver cómo van. ¡Uy! ¡Cómo me desespera esta! Y para la próxima semana, guys, I am so excited que finalmente voy a poder utilizar las uñas que me hizo mi hermosa Alexia's Nails. ¡Yay! Miren qué divinas... ¡Ay, Dios mío! ¡Miren qué divinas están, guys! Yo creo que esa es una de las cosas por las cuales marca está... Está... Bueno, para mí mejor. Porque puedes agarrar el diseño que tú quieras, o sea, hacerlas a tu manera. Por ejemplo, ella me las hizo Almond, como a mí me encantan, y les hizo un diseño. Me preguntó qué color las quería, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que no puedo esperar a probarla. Pero nada, por lo pronto, vamos a probar estas de Impress. ¡Yay! No se les olvide darle like a este video. No se les olvide compartirlo, guys. Gracias a todas las que comparten. Gracias a ustedes. Estoy creciendo a montón. Así es que nada. ¡Mua! Las veo para el próximo video. ¿Ok, guys? ¡Bye!